Bien, vamos a ver la tarea de ahora, que consiste en hacer un pequeño cajero, un cajero de monedas, de criptomonedas, una moneda que hemos inventado para esta clase. Ojalá hay que coja valor después a esa moneda y así por el tiro. Pero recuerden, el profesor no está recibiendo dinero con esa moneda, no me vayan a decir por ahí otra cosa. Vamos, la URL del app y de eso está en flibre.com slash regalo, que ahí encontrarás una cosa, un pequeño tutorial sobre cómo funciona y cuáles son los usuarios de prueba que hay ahí. Vamos entonces a abrir Visual Studio. Visual Studio. Y vamos a trabajar con el cajero. Yo voy a crear una solución la vez pasada, la que se llamaba, se llamaba Clase Fácil. Entonces, en la solución Clase Fácil que hicimos la vez pasada fue un Data Grid, que era eso que está ahí. Vamos entonces a hacer la tarea 7. Creo aquí un nuevo proyecto que va a hacer Windows Phone. Y le pongo entonces como nombre, Tarea 7. Se fijan, en esta ocasión, tengo la solución llamada Clase Fácil y tengo dos proyectos, de la tarea 6 y la tarea 7. Pongo este como predeterminado. Pongo este como predeterminado. Y ya mi proyecto 7, o mi tarea 7, es la que sube por defecto. Cuando arranco, sale lo siguiente, que es como quien dice, el formulario principal. Déjame hacer un formulario de Login. Vengo aquí, agrego entonces, un nuevo Item. Y vamos a ponerle Windows Phone. Entonces, vamos a ponerle como nombre, FRM Login. El Login entonces, el Login, que viene siendo este. Vamos a colocarle un, déjame ver como lo voy a hacer. Un Label, un Label, un Label, ¿cómo es? Un Label. Usuario. Clave. Ahí la tengo. Usuario y clave. Entonces, después de tener usuario y clave, vamos a venir y vamos a colocar los testboxes. Cuando le doy aquí, Control-C, la máquina virtual quiere que yo hice otra cosa. Vamos a ponerle Control-C, Control-V. ¿Y qué es lo que tiene eso? Hay una F. Están quemando esos combos ahí. Yo puedo venir y seleccionarlos todos, con Control. Voy a esperar a agregar los botones, para poner la misma fuente a todos. Un botón aquí. Un botón para entrar y otro para limpiar. Venimos aquí. ¿Cómo le dicen los botones? Botón 1. Y en la fuente, vamos a ponerle en 14. Y van a ver que todo cambió aquí. Usuario, clave. Ustedes le pueden poner una imagen por ahí al login, ¿meyeron? Para que se vea más. También. Entonces. La página de margen negro también. Entonces. Aquí como va el login. Vamos a ponerle a esto que está aquí. El nombre. Y el texto. Este que está aquí va a ser el entrar. Entrar. Y el otro será. Limpiar. Puedes un salir también. Limpiar ahí. Entonces. A este. A la clave. Vamos a ponerle un password chart. Para cuando escriban ahí. Se vean signos de interrogación. Mirenlo ahí. Password chart. Eso nos da el siguiente efecto especial. Que si vamos a. A la parte donde se ven los. Esto. Y le damos entonces. Al phone 1. Al phone 1. Vamos a decirle. Cuando el cargue. Frm login. Login es igual a new. Frm login. Y podemos decirle que. Login. Show. Y eso hace lo siguiente. Cuando nosotros abrimos. Sale el login. Se fijan. Se hicieron esto. Entonces. Pero no queremos ese efecto. Se fijan lo que pasó. Que ahí. Burló la seguridad. Eso le pasaba a Windows 98. En una ocasión. En la primera edición. Que el Windows 98. Subía con un login así. Y si tú lo cerraba el login. Tú entraba como quieras. Y no. No había. Claro. No podía ver cosas. Supuestamente. Del usuario. Pero. Mentira. Tú. Si tú sabías. Cómo llegar. Tú. Tú seguías. Entonces miren. El formulario principal. Que es este. Que se llama phone 1. Ustedes se han hecho la pregunta. ¿Qué pasaría si alguien viene. Y borra phone 1. En un proyecto. Hay gente que dice. No profesor. Porque. Phone 1. Si usted lo borra. Pasa como Delphi. Que se acabó el mundo. Porque miren. Aquí yo ejecuto. Y van a ver que. No funciona eso. ¿Por qué? Porque. El archivo. Program. Program. Que es el primero. Está llamando. A phone 1. Usted puede cambiar eso. Si usted quiere. Por ejemplo. Yo voy a crear otro formulario. Que le pondré principal. Principal. Si yo quiero que ese sea el que llame. Yo puedo venir a mi program. Y en vez de que llame a phone 1. ¿Quién le dijo que llame? Principal. Y van a ver que ya. El que va a subir por defecto. El principal. Esa. Esa clase. Si. Esta clase se llama program. Es el que tiene el método void. ¿Se acuerdan de esto? Que es por donde se comienza. Por así decirlo. Bien. Entonces. Ya que tenemos. El principal. Y todo eso. A principal. Yo lo voy a alterar. Una propiedad. Muy interesante. Que él tiene. Voy a propiedades. Y él tiene algo por aquí. Que se llama. MDI. ¿Han visto eso? Se llama. Ajá. Ok. Perfecto. Te voy a mostrar ahora. Mirenlo. Ahí esta propiedad. Que se llama. Is MDI. Container. ¿Qué hace eso? Is MDI. Container. Por defecto. Está falso. Pero yo lo voy a poner. True. Y van a ver que el formulario. Se va a comportar. Un poquito diferente. Y en vez de principal. El título. Va a decir. Mi cajero. Mi. Mi cajero. Mi cajero. Mi cajero. Ya que tengo esto que está aquí. Mi cajero. Cuando el cajero cargue. En el load. Voy a hacer lo mismo que hice ahorita. Que es decir que. Frm. 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 Va a ser igual. A new. Frm. Y después voy a decir que. Frm. Frm. Punto. Parent. Form. En vez de y parent. Va a ser igual. A this. ¿Quién edice en ese momento? El principal. El principal. Entonces. Déjame ver. Qué pasa ahora. Si yo hago así. Y cargo. Ah. Me falta mostrarlo. Vamos a decirle que. Frm. Punto. Show. Vamos a poner el show. Solamente a ver qué pasa. Actualizo. Y miren lo que pasó. No sé si ven. Que este formulario. Realmente está como. Como preso. Dentro de los dos. Fíjense. Porque este que está aquí. Tiene la propiedad. MD y parent. Yo puedo poner. Todos los formularios que yo necesito. Y se quedan dentro de eso. ¿Ustedes han visto el programa? Que funcionan así. Sí. Y mirenlo. Ahí lo tengo. Está el papá. Y está ese que está ahí. Por lo tanto. Ya yo no necesito. Prácticamente. Tener este. Eso que está ahí. Eso se le puede quitar el formulario. Eso. Entonces. Entonces. Eso funciona con. MD y parent. MD y parent. Entonces. Por ejemplo. Miren. Aquí. A esto que está aquí. Uno viene. Y le pone. Se llama Windows. O no. Control Boss. Algo así. Se llama este asunto. Y la ponemos como falso. Y se desaparecieron. Los controles. Vamos a ver. Mirenlo ahí. Onde está. Tenemos eso. Que está ahí. Y usted diría. Profesor. Y si queremos cerrar el programa. No. Tú lo cierras aquí afuera. Y se va todo. Normal. Control Boss. Control Boss. Perfecto. Ya tenemos. Esto que está aquí. Ahora. ¿Por qué yo le puse ahorita. El password chat. Para hacer lo siguiente. Miren. Cuando yo escribo la clave. También tú se lo puedes poner. Entonces miren. La idea es. Venir aquí. Poner. El. El usuario. La clave. Y cuando le demos entrar. Validar que. Si tú quieres ponerlo más estándar. Aquí en password chat. En password chat. Tú le pones el atélico de toda la vida. Oyeron. Y así la gente se confunde menos. Miren. Bien. Entonces vamos a hacer que eso. Se comunique con el servidor. De alguna manera. Y validemos que el usuario. Es. Correcto. Entonces. Miren que yo voy a utilizar. En el. En el. Formulario principal. En el que yo tengo aquí. ¿Se acuerdan del principal? Si voy al código. Aquí arriba. Vamos a aumentar el zoom de esto. Aquí arriba. Yo voy a crear. Una. Una variable. Que va a ser de tipo string. String. Por ejemplo. Usuario. Y va a ser igual a eso. Por defecto. ¿Por qué? Porque ahí yo voy a almacenar. El usuario que inició sesión. En el otro formulario. ¿Se acuerdan que es el principal? Si. Pero yo supone. Cuando yo inicie sesión. De alguna manera. Yo tengo que pasar el usuario. Para acá. Para tenerlo ahí. Como en que. Por así decirlo. Y su usuario va a ser igual al usuario del otro. Ajá. Entonces por ejemplo. Vámonos para el formulario del login. En el formulario del login. En el formulario del login. Cuando le demos entrar. Vamos a darle propiedad a este botón. Y ponerle un nombre correcto primero. Ah ok. Vtn. Entrarlo. Login. Como sea. Y este va a ser entonces. Vtn. El código de limpiar. Creo que ustedes entienden cuál es. Uno viene aquí. Y dice. Txt. Limpiar. Yo no le he puesto nombre a esa gente. No le he puesto nombre a la gente. Es igual. Entonces el name. Que nombre le pondremos. Le pondremos. Txt. Usuario. Le pondremos. Txt. Clave. Y después le damos aquí a entrar. Ah no le he puesto. A limpiar. Ponemos entonces aquí. Txt. Usuario. Usuario. Txt. Clave. Ay. Pero. Falto algo. Hola. Text. Tab. Ya. Ya hicimos. Una parte ahí. Vamos entonces. Con la parte de entrar. Para la parte de entrar. Hay que utilizar. O podemos hacerlo. Con una cosa que se llama. Client. Que se llama. Que viene siendo. System. Punto web. Punto. Web. Client. Yo lo que así. Que se escribe. Y después. WC. Es igual a new. Web Client. Usted va a ver que él me está dando error ahí. Pero yo puedo decirle excusa. Me visual estudio. Le doy un clic derecho. Le doy resuélvelo. Y él me dice. Hay dos formas de resolverlo. Poniéndole. Using System. Allá arriba. O tú poniendo. La cosa completa ahí. Yo le voy a dar aquí. Y miren lo que él hizo. Automáticamente. Ahí ese. Él resuelve eso. Oyeron. Sí. Entonces. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a decirle a esto. Que WC. Punto. Yo creo que es. DownloadString. Aquí. Yo creo que con esto lo hace. Miren. Vamos a crear una variable. String. Resultado. Que va a ser igual a eso que está ahí. Y aquí. ¿Qué le vamos a pasar? Una URL. Y esa URL. URL se va a conformar. De. HTTP. Do punto. Slice. Slice. F libre. Punto com. Slice. Regalo. Regalo. Después vamos a tener un signo de. De interrogación. De interrogación. En el que van a decir que USR. Va a ser igual a quien. A this punto USR. A txt. Usuario. Punto. Txt. Más. Le pongo aquí. I. Pwd. Verdad. Pwd. Igual. Más que. Txt. 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 Mesasbot.show Resultado Y actualizamos Digo, corremos esto Y le damos entrar ¿Se fijan lo que le ocurrió eso? False Pero si yo vengo y pongo Adamis Y pongo 1, 2, 3 Adivinen que va a dar eso ahí Va a dar falso también Porque no está el amigo MD5 Entonces, ¿qué significa eso? Que antes de enviar la clave Hay que convertirla a MD5 Entonces, dale, que trote ese Vamos a venir Vamos a venir aquí En la tarea 7 Voy a crear una Una clase nueva Que le llamaré utilidades Grabando un video aquí Entonces, vamos a poner aquí Util Le puse a esa clase Entonces, en esa clase que está aquí Que se llama útil En esa clase que está ahí Que se llama útil Yo voy a crear O voy a pegar un código Que encontré aquí En Starboard Flow Sobre cómo convertir A un MD5 Usted Le recomiendo que estudie ese código Y se lo aprenda Y vea cómo que funciona Pero yo lo voy a copiar aquí Para no durar mucho en el video O para que no copie la cosa así Sin entenderla Entonces, miren Ese código que está ahí Posiblemente Devuelva a MD5 Entonces, es una función estática ¿Se acuerdan de eso? Que es una función Que yo puedo llamar Sin instanciar la clase Por lo tanto Supone que en el login aquí Cuando yo le dé A la clave Inclusive Vamos a decir que String MD5 Es igual A útil Punto Cree MD5 Y aquí le paso El txt clave Punto Test Entonces ya En vez de pasarle la clave cruda Ahí Le paso el MD5 Vamos a probar eso Así La buena de Dios Un, dos, tres Entrar Entonces aquí nos trae Los datos Del usuario que inició sesión Eso ahí está nítido Hasta ahora Pero qué pasa Cuando logremos entrar Aquí Ahí entonces que cerrar Este asunto Y llamar a otro formulario En el cual se van a poder Hacer los retiros ¿Verdad? Bien Vamos a hacer eso Yo voy a preguntar lo siguiente Si el resultado Es igual A falso Entonces ¿Qué voy a hacer? Vamos a dar un message box Le va a decir Revisa tus datos Revisa tus datos Revisa tus datos Ahora De lo contrario De lo contrario De lo contrario Aquí viene lo chulo Porque miren Que yo voy a hacer Yo voy a decir Que Dis.paren MDI Paren ¿Quién es el MDI paren? El principal El principal Pero miren lo que pasa Si yo pongo esto Y pongo punto Yo creé una propiedad Ya en el principal ¿Se acuerdan? Que era Usuario Inclusive Vamos a poner la pública A ver Se supone Que en el login Aquí Si yo digo Esto Yo tengo que acceder A esa propiedad Pero no se ve ¿Por qué? Porque mdi.paren Es un formulario perfecto Que tiene la propiedad De un formulario perfecto Los formularios Normalmente No tienen una propiedad De usuario Pero yo se la creé Entonces ¿Qué pasa? Yo tengo que convertir Hacerle entender Así char Que ese formulario Paren Es un formulario De tipo principal ¿Qué yo voy a hacer? Lo voy a convertir Voy a venir aquí ¿Se fijan? Ya yo me llevé Todos esos datos Para el formulario principal Y Están allá En la variable Que está allá Por lo tanto Yo puedo decirle A esto Y en el formulario principal En el formulario principal Yo voy a llamar Un método Que se va a llamar Transacciones Le voy a poner así ¿Pero ese método Existe ya? No No, pero está así Pero esto tiene una cosa Que le doy aquí Y él le dice Ah, no existe Vamos a generarlo Si yo le doy un clic Ya ese método Se creó allá Si yo voy a la definición GoToDefinition O F12 Miren donde Estamos En el formulario principal Él me creó El método Transacciones ¿Qué va a hacer Esto aquí de transacciones? Simplemente Voy a venir Y crear otro formulario Que llamaremos Transacciones Este que está aquí Va a decir entonces Que transacciones Va a ser igual Va a ser igual Transacciones Tr va a ser igual A new Aquí por qué no Transacciones Tr es igual a new Transacciones Entonces pongo Tr punto Show Ah, me falta ponerle El mdi Paren Para que sea hijo Para que sea hijo Del otro Tr punto Mdi Paren Es igual A dice Pero miren que chulo Esto Si yo estoy aquí Y me lo veo Adamis 123 Le di entrar Ahí Entonces Él dice Oh claro No, no Es la función La función esta Que se creó Como interna Y realmente Tiene que ser pública Para que yo pueda Llamarla desde allá Vamos a ver de nuevo Adamis Y mi clave secreta Otra vez Otra vez Pongan close después Ah, sí Que está Esto Esto está cerrado Aquí Aquí hay un fallo Vamos a ver aquí Ta, ta, ta Adamis 123 Le doy ahí Y aquí se abre Transacciones Si ¿Cómo debería ser El comportamiento? Si yo tengo lo siguiente Hicieron la transacción ¿Qué debería pasar? No necesariamente ¿Eh? Se va para el login Sí, pero ¿Qué debería aparecer ahí? El login Debería aparecer ¿Verdad? Si alguien viene Hiciera eso Debería hacer así Y aparecer entonces El login Vamos a decir Las transacciones Mira transacciones En todo lo evento Que tú tienes En todo lo evento Que tú tienes Cuando Sucede el evento Llamado A veces ellos No se llaman así Aquí se llama Leaf Yo creo que es Leaf Mira Ahí no se llama Leaf Ocurre cuando Ah, no Es cuando No te activas No es un on close No es un on close On close On close On close On close On close Vamos aquí Cuando lo cerraron Entonces cuando suceda eso Vamos a decirle Excúsame De De tu papá De tu papá Que se llama Principal 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 Entonces pongo aquí This Mdi Paren Tú vas a llamar un método Que se va a llamar A hacer Login Login Así Ese método no existe Lo vamos a crear Déjame decirle a esto Que me ayude No, él sale como una pestañita Que hago también Clic derecho Y él genera el método allá Si voy al principal Van a ver que hay algo Aquí abajo Que se llama Login Que inclusive Yo puedo ¿Se acuerdan esto En el logo? Yo tengo Yo puedo copiar esto A sí mismo Es más Cortarlo de ahí Y ponerlo mejor aquí Para tenerlo una sola vez El código Y aquí entonces Cuando cargue Llámala Login Entonces van a ver Que tengo el siguiente comportamiento No importa Eso puede Miren Si yo estoy aquí Y hago el login Ahí entró A transacciones Pero si yo cierro a transacciones Va al login Revisas tus datos Ya entramos ahí En cierta forma Nosotros estamos comunicando Con un servidor Lo único que no es Mediante una base de datos Sino mediante un servicio Que yo le di a ustedes Y Ahí está Pero que pasa Sería bueno Cuando la gente entre Vea Bienvenido Fulano Bienvenido Fulano Tu balance Es ahí mismo Y decía Monto Retirar Y cancelar Y ya Un combo Ahí No Ese no se hace Depósito Ahí la base Retira Entonces ¿Qué haremos? Vamos a ir A transacciones Aquí ¿Cómo es que el programa? Yo lo que Oigan Yo lo que quiero Con esta práctica Es que ustedes Le tengan miedo Le pilan el miedo A trabajar con múltiples ventanas Y usted diría Profesor Pero Los Las interfaces Desktop Ya se están dejando de usar Pero en aplicaciones móviles Cuando uno tiene diferentes vistas Se utiliza la mía mecánica ¿Oyeron? Diferentes Vamos a dar aquí A propiedades A propiedades De esto Aquí Ta 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 Creo que yo voy a buscar El texto PQRS ¿Y qué es esto? Ah, que estos son los eventos Texto Vamos a poner que diga Bienvenido Ah, no Yo voy a poner Va a aparecer la bienvenida Ahí De punto de texto bajo Que va a decir Tu balance Es También Tu balance Es Eso que está ahí Y después Un input O otro label De H Otro input Ahí Que diga para retirar Monto a retirar Ponemos entonces Un input Oigan Esa tarea se puede poner Más interesante Porque uno puede poner Dije consulta Las últimas cinco Trasaciones Y mostrar entonces Un data grid Entonces Entonces Vamos a retirar Pa 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 Ya Ya Por si acaso Vamos a seleccionar A toda esta gente Y cambiar de la fuente Un botón ahí Hacer retiro El botón más fácil De hacer ahí ¿Cuál es? Salir ¿Cuál es el código Para salir? Dis.close Dis.close No, no Usted dice que llame A otra función ¿Ya? Si pero acuérdate Que cuando se cierre Él lo va a llamar solo Vamos a ver Si venimos aquí Ponemos Y le damos a salir Ya eso Eso sale D.h Que Usted diría ¿Y qué función Puede tener eso Que está ahí? Ustedes han visto Ustedes han ido A un courier ¿Verdad? Ustedes han visto Que es lo courier Hay Hay una pantalla Y que tú Tienes que ir Con tu usuario Y tu clave Y hacer Y decir Los paquetes Que tú te vas a llevar Hay algunos Que tienen Una interfaz web Otros tienen Una interfaz Windows Dependiendo cual sea Pero El hecho Que usted vea Una interfaz Windows No significa Que eso no esté Conectado A una interfaz Web Porque fíjense Yo estoy conectado A algo web Y la gente Que llegue Puede usar Una interfaz Windows Y dice Ah no Eso es local Pero es mentira Eso está Honestamente No se ve Al internet ¿Qué ventaja Tendría El hacer Una aplicación Así A esta altura De juego? Por ejemplo Si usted quiere Una integración Tal vez Con un lector De tarjeta O que la gente No vea El navegador Que no haya Una gente Que aceleró A esto Te puede poner El Windows Phone Que se ponga Modal ahí Que no se cierre Por nada El mundo O sea Que al menos Que alguien Que le dé Una noción Especial Y escriba Una clave Nada más Y se cierre Para hacer A aplicación De ese tipo Todavía Eso es Válido Un kiosco O algo así Entonces Vamos a hacer Que muestre El balance De este asunto Esa parte Chévere Recuerden Que el balance Viene De una manera Extraña El balance Cuando lo consultamos En el servidor Eso nos Retorna Una cadena O una cosa Con los datos Del usuario Así Con muchísimas cosas Y hay que Hay que convertir Eso Para que podamos Utilizarlo Desde ¿Cómo vamos a hacer eso? Es un objeto Pero esto Que está aquí Es un objeto Se conoce Como Jason Oyeron Ustedes han visto Lo que es XML Miren Atienda Miren Atienda algo Eso que está ahí Es un Una información En formato Jason Así fue que yo La retorné De allá Es como un diccionario Entonces Miren algo Miren algo XML Esta es mi información Vendría siendo De esta forma Miren ¿Se la llevaron? Sí Que va aquí Ahora ¿Cómo se llama Esto de aquí abajo? Y esto de aquí arriba Que se abrevia Este se está usando Últimamente Mucho más Que Que XML Te van a ver Si alguno de ustedes Tiene que hacer una integración Con Facebook Con Twitter O con alguna De esas redes sociales Va a ver que Este lenguaje ya Que se está utilizando Para hablar Entre diferentes plataformas Todo lo que yo le doy No se puede poner Como un key Ahí Que diga Si Hay forma Vamos a poner Reed Jason Si Cha Yo La última vez Que lo hice Que lo hice Bueno Ese es del 2011 Esto está muy viejo Dame que solución Le buscaron a ellos La última vez Que lo hice Yo tuve que hacer Un lector de Jason Es magnífico Forma fácil De Parsear Jason Que hay un key Son Interesante Hay una clase Que se llama Que es eso Por ejemplo Dice que Si yo pego Aquí Mi Mi Jason Y le doy A general Le doy A general Oh Me crea Un objeto De ese tipo Se fijan Ahí lo interpretó Creo Un objeto Como ese Y también Jason Convert Ah no Eso Hay que Añadir El nugget De esta librería Yo no lo había visto Tan fácil Así Oh Y esta No puede ser Que eso Funcione así Vamos a probarlo Déjame hacerlo Lo más sencillo Posible Voy a venir A A Principal Grabando un video Aquí Voy a Voy a Venir Aquí A A Principal Entonces Vamos a Dar A ver Solution Explorer Vamos a Venir Al Principal Y en el Logo Aquí Vamos a Aprovechar Y vamos A Hacer La Prueba Vamos a Decir Que String Json Es Igual Ahí Dios Mi Y como Yo voy a Pegar Eso Ahí Ahora Con Toda Esta Comilla Que Tiene Eso Nada Yo voy a Probar Entonces Con El Que Viene Del Login Con El Que Viene Aquí El Resultado Según El Asunto Si Copiamos Esto Aquí System Punto Web Script Bueno Eso No Está Aquí Señores Yo voy A hacer Esto Como Yo Me Lo Sé Vamos A Trabajar Vamos A Trabajar Vamos Entonces A Decir Que Eh Se Llama Resultado Lo Mío Hola Ahí Que Viene Déjame Ir A Transacciones Y Cuando Cargue Cuando Cargue Las Transacciones En El Load Vamos A Verir Y Poner Que String JSON Va A Ser Igual A FR Principal Dis Usuario Era Ahí Yo Sé Que Tengo JSON En Esta En Esta En Esta Variable Que Se Hama Datos Entonces Que Yo Voy A Hacer Por Ahí Dicen De vida Y Vencerá ¿Han Escuchado Ese Refran Divid Y Vencerá ¿No Han Escuchado Ese Refran Entonces Yo Voy A Hacer Lo Siguiente Voy A Venir Y Voy A Decirle A Voy A Decir Que String Datos Va A Ser Igual A String Punto No Hay Un Split Aquí Y Abre El Split ¿Cómo Es? Jason Punto Split Ah Si Sepárame Eso Cada Vez Que Tengo Entre Una Coma El Split Si Para Separar Por Ejemplo Si Yo Vengo Aquí Y Pongo Por Ejemplo Datos Mesas Dos Punto Show Si Yo Quiero Montar El Balance Eso Tiene Que Estar En La En La Posición Déjame Ver Efe Libre Punto Com El Nombre Está En La Posición Uno Vamos A Decir Verdad Si Yo Vengo Aquí Y Pongo Datos En La Posición Uno Ahí Me Tiene Que Salir El Nombre Creo Yo Vamos A Probar Amadis Adamis Adamis 1 2 3 Le doy Entrar Se fijaron Lo que salió Pero a mi No me interesa Esta parte Que dice Nombre Nada más Me interesa El Nombre Per se Entonces Que voy A hacer Voy Voy a Voy a Decir Que String Tmp Va a ser Igual A Datos En En la En la Posición Uno Fue Uno Punto Split Split Lo que hace Es que Divide Por un Caráter Que yo le Diga Digo Divídeme Cada vez Que tu Encuentres Un Dos Puntos Entonces Yo puedo Decir Que el Label Claro Yo no le puse Nombre Yo se Que el Label Uno No No es que Después Lo van a Dejar Así Vamos a Poner LBL Bienvenida Después LBL Balance Tiene que quitarle Una cosa También El Entonces LBL Balance Y después Ya Vamos entonces Señores Miren Cuando Esto Carga Voy a Decir Que Aquí Que LBL Bienvenida Va a Ser Igual A Bienvenido Y vamos A ponerle Más TMP En la Posición Uno Vamos a Ver Si eso Me saluda Andale Y que Paso Aquí TMP Punto Text Ah Punto Text Aquí A ver Si ustedes Estaban En Esto Vamos a Bienvenido A Maris Suárez Vamos entonces A poner El Balance Ya Yo Viendo Que Esto Está Señores Miren Yo Pensaba Que Esto Era Más Difícil Y Yo Viendo Esto Creo Que Lo Pongo Para Mañana Entonces Yare Espérate Uno Dos Tres Cuatro Tres Cuatro El Cinco Entonces El balance Está en la Posición Cinco Vamos a Venir Y decir Entonces Tmp Va a ser Igual A Datos En la Cinco Punto Split Lbl Balance Punto Test Va a Decir Tu Balance Tmp Vamos a A ver Si Dice Balance Va a Decir Un Balance Con Una Eh M 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 Todos Los Datos No Porque Acuérdate Mira Yo Cogí La Posición Cinco Aquí En La Variable Tmp Y Acuérdate Que Ahí Había Un Una Cosa Que Decía Balance Dos Puntos Y Decía El Dinero Yo Lo Dividía Aquí Entonces Ya Que Tengo El Balance Vamos A Hacer La Transacción Ya Para Finalizar Este Asunto Este Que Está Aquí Te Explico Te Acuerda Que El Resultado De Este Asunto Era Una Cuestión Así El Jason Explica Que Tiene La Coma Está Partiendo Cada Vez Que En Una Coma Si yo Divido Ahí En La Posición Cero Que Yo Tengo Esta Es La Posición Uno Entonces Cuando Yo Tomo Esto Que Está Aquí Yo Lo Divido De Nuevo Cuando Yo Encuentre Un Dos Puntos Para Coger Nombre Solamente Entonces Vamos Aplicar Retiro Ya Para Ahí Déjame Venir Aquí Y Para Aplicar Retiro Vendría Haciendo Ya Le Necesito Guardar La Clave Por Ahí Porque Yo Necesito La Clave Para Para Ahí ¿Se Acuerdan? La Clave Yo Necesito Guardarle El MD5 La Para Poder Hacer El No Se Si Me Entienden La Contraseña Yo Necesito Guardarla Para Poder Hacer Retiro El Usuario Y La Clave El Hash Guárdala 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 Déjame Guárdala Por Aquí Para No Complicar La Existencia Si Está Ahí Pero La Voy A Guardar Aquí Es Verdad Lo que Dice Joan La Tenemos Ahí Está Redundante Es Información Pero Yo Para No Fajarme Quitar La Comilla Es Algo Sencillo Vamos a ponerle String USR Y El Otro Pw Era Ahí Ya Entonces Cuando Hacemos Loading Allá Aquí Donde Hacemos Esto Vamos A En Yo Yo Voy A Hacer Lo Siguiente Yo Voy A Decir Que FRM Principal O Principal PL Va A Ser Igual A Eso Que Está Ahí Para Tener Instancia Entonces Aquí Le Ponemos PR. Transacciones También Vamos A Decirle Que PR. USR Va Ser Igual A TXT Y También PR. 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 PwD Va Ser Igual A TXT Clave Punto TES Bien Entonces Señores Ya que Tenemos Eso Ahí Vamos A La Transacción Yo le puse Nombre A ese Vamos A Vamos A TXT Retiro No No Eso Es Para El 123 Entonces Vamos A Darle Hacer Retiro Aquí Vamos A Tomar El Monto Vamos A Decir Que Monto Poliford Va A Ser Igual Bueno Como Aquí Yo No Voy A Ninguna Operación Matemática Del Lado De Cicciar Lo Voy A Dejar En String String Monto Va A Ser Igual A TXT Retiro Punto TES Y Después Lo Que Yo Utilicé Por Allá En El Login Que Era Este Asunto ¿Se Acuerdan? Sí Entonces Aquí Vamos A Decir Que Principal PR Es Igual A FRM A Principal Dis Punto MDI Paren Entonces Aquí PR Punto Paso Aquí El Usuario Va A ser Igual A PR Punto USR Y El Paso Va A ser Igual Al MD5 Pero También Hay que Sumar Otra Cosa Que Es Y Monto Era Monto Es Igual Más Y le Ponemos El Monto Yo creo Que Ahí Ya Retira Aquí De Roll Esto No Instancia WC Work Client ¿Cómo You say? Si Entonces Punto Net Resuelve Eso Tengo aquí Work Client Entonces Hacemos Lo Siguiente Si Resultado Punto Resultado Es Igual Ok Message Dos Minúscula Entonces Ok Message Bot Punto Show Ok Vamos a Ponerle Transacción Exitosa Este Cajero Se va a Cerrar Cuando Se va a Cerrar La Ventana Si De Lo Contrario Yo Te voy A dejar De Tarea Que Que Pregunte Que Si El Cajero Entonces Vamos a Tener Aquí Que Dis.close Ahí Se va A Llamar A Otra Cosa Pero Lo Contrario Message 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 No No Tiene Balance Suficiente O Supero El Voto Límite Ese Ese Cajero Lo Dice Lo Dato Preciso Vamos a Ver Vamos a Entrar Como Edison Era Como Era Vamos a Ver Segundo Que Era Que Estaba Rojo Espérate Escuto De Nuevo Edison 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 Pues 100 Pesos Que Le Puso En Sendo No A Mí Lo Que Me Preocupa Déjame Ver Algo Déjame Entrar Desde Aquí Porque Veo Que El Internet Como Que Se Fue Ahí Ah Mira Ahí Entró Ya Edison Leonel Miren Vamos a Probar Esto Sin Internet Para que Usted Vean Lo Que Pasan No Es Que Su Cajero Tiene Que Tener Esa Propiedad Apague El Internet Aquí Y Cierro Esto Vela Nítido Vengo Yo Aquí El Cajero Se Quilla Verdad Porque No Hay Internet Entonces Que Podemos Hacer Ahí Yo Le voy A Poner Aquí Un Trae Oyeron Miren Le ponemos Un Trae Aquí Para Que Para Intentar Hacer Eso Que Está Ahí Intentamos Hacer Todo Eso Que Está Ahí Ahora En Dado Caso No Hay Internet Él Va A Capturar La Excepción Aquí Y Va A Decir Un Mesas Vos Junto Yo Verifique La Coneción El De Ustedes Ustedes Van A Tener Que Ponerle Un Juego Si No Hay Internet Entonces Miren Lo que Dice Ahí Verifique La Coneción Pero Si La Coneción Llega Entonces Les Dago Aquí Ahí Pudo Entrar Al Igual Que En La Opción De Hacer Retiro Tienen Que Pueden La Obligación Que Si Se Va El Internet En Ese Momento Le Diga Amigo No Internet Leo Entonces Señores Ya Es El Videito Del Asunto Vamos A Detener Esto